Ay, muy linda estar aquí, ocho candelas para mí y yo. Una candelica, dos candelicas, dos candelicas, cuatro candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelicas para mí. Mucha fiesta va a hacer, con alegría y placer. Mucha fiesta va a hacer, con alegría y placer. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Han, muy linda estar aquí, ocho candelicas para mí. Han, muy linda estar aquí, ocho candelicas para mí y yo. Una candelica, dos candelicas, dos candelicas, cuatro candelicas, dos candelicas, siete candelicas, ocho candelicas para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!